Si tú supieras lo que abarcas aquí en mi pecho, No dudarías nunca que mi amor por ti es tan inmenso, Tan inmenso como los grandes mares, que están en calma al sentir tu calor, Y entregándome todos tus amores, y que rompen sus grandes olas en todas direcciones, Para desahogar esta tristeza al no sentirte cerca, y por tanto extrañarte, Ay amor mío, si tú supieras lo que lleva este suspiro, Vendrías a mi lado, y por una eternidad te quedarías conmigo. ¡Gracias por ver el video!